Pará, ¿ya popió esto? O sea, ¿ya salió? ¿Ya estrenó? Bueno, pará, vamos a ver esto Porque estaba en estreno Pensé que había salido No, pará, que me voy a fumar esto, boludo Vemos el tema de Duki Vemos la capital Y después vemos 7, 6, 5, 4 3, 2, 1 Ok, ok, ok Unisoy tu fan Gracias, te quiero Gracias por los beats No me des más plata No me des más plata Ya me diste mucha plata, en serio Gracias El beat, el beat, el beat Tengo miedo, tengo miedo Pero soy un loco extravagante Estuve pensando en llamarte Pero la última vez no contestaste Sabía cómo eras desde antes Mira cómo me dejaste Estoy pensando en esta tarde, bebé Pero mejor no es preocuparte No me la esperaba ni en pedo Te sigue a ir más tranca Ella está después del éster, bebé Ella está después del éster, bebé No puede ano Prima Ella está después del éster, bebé Biotkg Tengo una vida rápida Solo quiero right now Tengo mucho, tengo cuanto Estoy paseando por el midtown Estoy paseando por el midtown Las cosas son distintas Estoy rockeando en la entrevista Replicando en la visita Otra nota en la revista Muchos haters a la vista Las notas en una lista Me sirve una banda Me sirve una banda Me sirve una banda porque está haciendo lo que se le canta el culo Me sirve un montón Hizo lo que quiso, agarró y se rompió todo Me la re sube Si es que me querés Mirá como me dejaste Me te meto desde tarde, bebé Pero mejor te preocuparte Me la sirve una banda Que hay after después del after El próximo NFT y yo lo compro Me piden que me calme porque sueño con diamante Lo hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante Pero soy un loco extravagante El video se va, la producción de esto Pero la última vez no contestaste Sabía cómo eras desde antes Que bien esas bolsitas de fondo en el beat Me las subo un montón Qué temazo, amigo, qué bien Me la resube, me la resube O sea, yo creo que ya cuando escuchás algo diferente Y decís, no me gusta Tenés que tener el oído más Como para escuchar algo distinto también, boludo O sea, no puede ser que escuches algo un poco diferente Y digas, no, no me gusta, qué asco O sea, capaz que sí, no pasa nada Si no te gusta esta opinión Pero está bien, boludo, que jueguen un poquito ¿Entendés? Que haga lo que se le cante el orto, básicamente Si él quiere agarrar el autotune Y hacerle así, y romperlo Que lo haga, y lo suba Esa es la data Para mí ahí está la data Que haga lo que se le cante el orto Muy bueno, me gustó, me gustó ¿Cómo hace? Así hace ¿Lo escuchando ese más le gusta? No, sí, a mí me recebo Y los visuales del video La rompen toda, boludo La rompen toda Me ciro una banda Me ciro un montón Igual está bien si no les gusta, boludo Está bien que no les guste Está piola Que piensen diferente A mí me gustó Ya catorce meses Gracias por ser una buena compañía Siempre TKM Muchas gracias Sevi Gracias por esos catorce Mesecitos Gracias Sevi Te mando un abrazo muy grande Gracias It Río Por los doce meses Gracias por el añito entero Un añito ya uní